Jesús, más que casado, peor, por tres, cuatro días no vuelve a la casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Dios creó al hombre recto. Usted va a ver en el libro de Génesis, cuando él habla, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No a cualquier imagen, hermano. El Salmo 139 dice que él no nos hizo faltar nada. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. A veces somos medio fielos, como dicen santo él, porque nos falta oración, porque el rostro se hermosea por el aceite. Hay una actividad de tener una comunión con Dios, por más feo que sea. Hay algo lindo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Usted va a ver hoy mujeres de afuera, cuando un hombre, un joven, empieza a orar, a buscar a Dios, comienza a llorar, comienza. Hay algo que empieza a reanumbrar su rostro. Algo lindo. Y eso verlo de afuera y lo quiere hacer caer. Aleluya. Aleluya. Hay poder en ti, Señor. Y a veces que el hombre valioso, ay, se cree que es lindo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es la esencia que Dios pone en la vida del hombre y la mujer. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, cuando usted tiene gracia de Dios, cuando, aleluya, tiene una vida de oración, una comunión con Dios, siempre a la gente le va a decir, hay algo lindo en Dios. Amén. Así es, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Lo alagan muchas veces. Amén. Pero no. Aleluya. Por eso es que el Señor nos ayude cada día. Dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y Dios, que llevó al muñeco, comenzó a buscar, dice, del polvo de la tierra. Algo insignificante, hermano, miren lo que Dios ha hecho. Aleluya. Y dice que hizo el muñeco y lo dejó ahí. Y el muñeco o el hombre sin Dios no es nada. Amén. La mujer sin Dios no es nada. Amén. Y él dice que vino y sopló al viento de mi vida. Amén. Ahí entonces vimos algo. Gloria. Alabados y al nombre de Jesús. Amén. La gloria. Y hoy cuánta gente, hermano, lejos de Dios creen que son algo. Amén. No son nada, hermano. Amén. 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 Alabados y al nombre del Señor. Quiere llevar a la gente por delante, los hermanos por delante, los familiares por delante. Pero delante de Dios no somos nada. Amén. Alabados y al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Necesitamos al Creador. Necesitamos. Gloria a Cristo. Que nos enseñe siempre en nuestras vidas. Aleluya. Alabados y al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y aquí solamente esto es hallado que Dios hizo al hombre recto. Lo que somos. Aleluya. Recto quiere decir derecho. Amén. No doblarse ni para acá ni para allá. Recto, derecho. Amén. Caminar derecho. Aleluya. Alabados y al nombre del Señor. Respetando los mandamientos de Dios. Amén. Preceptos de Dios. Quisito sea tu nombre. No torcerse. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Pero dice que ellos buscaron muchas perversiones. Amén. ¿Quién es el que busca? Dios no. Dios quiere el bien para el hombre. Amén. Dios quiere el bien para la mujer. Gloria a Dios. Dios quiere el bien para los jóvenes. El hombre busca. Hermano, hay veces que el hombre está bien delante de Dios y parece que le falta algo. Tiene que hacer alguna macana. Porque así parece, hermano. Parece que no le gusta estar bien. Parece que le gusta estar afligido. Aleluya. 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 Entristecido. Amén. Alabados y al nombre del Señor. Amén. Dice que el hombre comenzó a buscar muchas perversiones. Dios. Alabados y al nombre de Jesús. Y ahí comenzó la maldad. Amén. Usted va a ver cuando habla en el libro de Génesis, capítulo 6. Dice que Dios, aleluya, le dolió en su corazón. Y como le decía el jueves, el primer infarto al corazón sufrió Dios. Por causa de nosotros que somos cabezones. Alabados y al nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Como le decía, un dolor de corazón es un infarto. El primer infarto lo sufrió el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Por amor a la creación. Por amor al hombre. Por amor a la mujer. Por amor al joven. Y cuantos dolores muchas veces le damos a Dios en nuestro corazón. Aleluya. Alabados y al nombre de Jesús. Aleluya. Cuántas veces contristamos, como decía nuestra hermana, el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Poderoso es el Señor. Aleluya. Por buscar perversiones, por buscar cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. Aleluya. Alabados y al nombre de Jesús. Muchas veces el Espíritu Santo nos pone la alerta, la alarma. Aleluya. Cuando un cristiano va a hacer algo indebido delante de Dios. Él suena la alarma y tiene que detenerse, tiene que pararse. No tiene que seguir adelante porque traerá muerte a su vida. Aleluya. 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 Siempre Dios advierte. Amén. Siempre Dios advirtió al hombre. Amén. El hombre nada más que es terco. Amén. Amén. El hombre es duro de servir. Amén. Aleluya. A veces quiere ser más sabio que Dios. Amén. Amén. Usted va a ver, hermanos, cuando, aleluya, en el libro de Génesis comenzaron a hacer las pirámides, la Babilonia. Amén. Ellos querían llegar arriba con sus propios medios. Hoy, ¿cuántos cristianos quieren entrar al reino de los cielos por sus propios medios? Amén. Aleluya. Por su vida no transformada, por su vida no cambiada. Amén. Pero ellos quieren entrar en la presencia de Dios. Alabados y al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dice que ellos buscaron las perversiones. Amén. Hoy ustedes van a buscar, hermanos, como decía la hermana, en estos días, les decía a mi esposa, el día viernes, antes de salir del trabajo, vinieron la brigada con un papel del juez, para pedir las observaciones de las cámaras que estaban afuera del banco, para mirar las cámaras porque había una denuncia de un abuso sexual entre las 11 y 4 de la tarde en la calle. Miren, hermanos, la perversión que hoy hay. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia? Aleluya. Los hombres buscaron la perversión. Amén. Usted va a ver gente que vive de Estados Unidos a Santa Fe, a Corrientes. Aleluya. Aleluya. En el lugar de Santa Fe hay lugares donde se hacen casas de pato y a donde muchos hombres vienen, supuestamente, con esa intención al deporte de casar patos, pero ellos traen, aleluya, una, a la mano sea el nombre del Señor, perversión en su corazón. No vienen con ese fin. Sí. Vienen con el fin de pagar a los padres para prostituir a sus hijos. Sí. Y abusar a los menores. Ese es el fin que ellos traen. Así también en el lugar de Corrientes, cuando hacen la pesca, ellos vienen con ese fin. Pero ese fin perverso que hay en el corazón es de ir a los lugares más humildes y abusar de los niños. Darles dinero por la necesidad y tomar a sus hijos y abusarlos. A la mano sea el nombre del Señor, pero hay un Dios que está mirando, que sus ojos recorren toda la tierra. A la mano sea el nombre del Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Si en los ojos de Dios no se van a ocultar. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. El hombre busca la perversión. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a ver hoy tantas cosas, hoy. Gracias, Señor amado. Hoy, jovencitas que están en las drogas, hombres perversos que están en el narcotráfico, busca de esas jóvenes con un poco de droga y las pervierten. Amén. Amado, si en nombre del Señor son abusados por esos perversos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Un día vendrá el juicio de Dios y no se arrepiente. Amado, si en nombre del Señor, porque hay un Dios justo. Amado, si en nombre de Cristo. Hay un Dios justo, un Dios recto. Gloria a Dios. Por eso, hermano, oremos y cuidemos a nuestros hijos. Amado, si en nombre de Jesús. Aleluya. La perversión se va aumentando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Y lo que están hoy en la perversión no son los hombres que están de alto rango, jueces, policías. Aleluya. Y lo que están en la política. Amén. Aleluya, pero si no se arrepiente, aleluya, la hacha ya en la puerta. Amén. Amén. Alabamos, si en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso, que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Tu alcance, gracia. Cada día. Gloria a tu nombre. Aleluya. Nos ponemos de pie. ¿Cuál mañana? ¿Cuál mañana? ¿Cuál mañana seguimos? La hora avanza. Sí. Le damos gracias, Padre, por el poder.